El siguiente programa lo presenta RTBC, sistema de medios públicos con el auspicio de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. Bienvenidos, tengan todos ustedes una muy feliz noche, mil gracias de nuevo por dejarnos entrar y acompañarlos en este final de día martes, después de un fin de semana largo, ¿verdad? Ya estamos preparados los primeros con listas y periodistas de GPS, Juan Esteban, Heison, Andrés, bienvenidos, muy buena noche. Buenas noches. Buenas noches. Bien, todo bien, estos son algunos de los temas que vamos a tratar hoy, Juan Esteban, ¿cuál? Batallas, batallas históricas y memorables. Batallas históricas, Heison. La salud del río Arauca. Primer informe especial desde Arauca, Andrés. Hoy les cedo la silla a los televidentes que proponen la música para este programa. Muy bien, así damos inicio a esta versión y esta edición de GPS. La salud de la orinoquía colombiana. El río Arauca es uno de los afluentes más importantes y en esta nota vamos a ver un contexto del río y también algunas de las problemáticas que ha venido trayendo en los últimos años. La cuenca del orinoco es uno de los sistemas fluviales más importantes del mundo. Abarca 980 mil kilómetros cuadrados. Venezuela posee el 70% del territorio y Colombia el 30% restante. La orinoquía colombiana tiene un área de 285 mil 437 kilómetros cuadrados y abarca cinco departamentos, Arauca, Casanare, Guaviare, Meta y Bichada. En este territorio se conjugan diferentes tipos de ecosistemas, como una amplia oferta hídrica. Sobre las aguas del río Arauca redescubrimos las riquezas naturales de la orinoquía. Aves, mamíferos, rectiles, entre otras especies de fauna y flora, se dispersan a lado y lado de sus riberas. El río Arauca nace en la cordillera oriental en Colombia y desemboca en las aguas del orinoco en Venezuela, fijando límites entre las dos naciones. Tiene una longitud de 1.050 kilómetros y su cuenca abarca 8.000 kilómetros cuadrados. Además de los valores hídricos, la cuenca del río Arauca se destaca por su biodiversidad y su oferta natural. Sin embargo, este territorio no ha estado ajeno a las presiones y transformaciones ambientales que ha tenido la orinoquía en las últimas décadas. Particularmente el departamento de Arauca se destacó por su actividad ganadera. Posteriormente la explotación petrolera en 1980 cambió el panorama del territorio, pues esta actividad se consolidó como el primer renglón de su economía, trayendo consigo desarrollo pero también impactos. La ampliación de la frontera agrícola es considerable. El cambio en el uso del suelo ha generado una notable deforestación en diferentes puntos de la cuenca y a orillas del río, tanto del lado colombiano como venezolano. El río Arauca no ha sido ajeno a los impactos ambientales. Debido al manejo que se le ha dado, se han taponado caños naturales para actividades agropecuarias y de extracción, transformando el flujo natural de este sistema hídrico. Estos cambios han tenido incidencia en la actividad pesquera, perjudicando a cientos de familias. Los cambios en el cauce del río han provocado daños en escuelas, viviendas y cultivos, principalmente en las islas de Bayonera y Reinera. A través de nuestro lente se aprecian los daños ocasionados a estas comunidades. A esta realidad se suma la pérdida del caudal en algunos puntos del río. Vemos con preocupación que el río Arauca, desde la vereda Pueblo Nuevo Gaviota hasta la vereda Angelitos B, ha perdido el cauce. La pérdida del cauce del río en estos puntos, debido a la sedimentación, cambió el curso de las aguas, lo que significa, a su vez, que transformó la frontera natural que existe entre Colombia y Venezuela. Eso también tiene unas implicaciones, desde el punto de vista de soberanía nacional, porque lógicamente el río es el límite natural de los límites del país. Todas las aguas del río Arauca se nos están diendo por el río Gaviotas. Si en estos momentos, como vemos, la isla Reineras prácticamente está en territorio venezolano, porque el río Arauca cambió su curso. Se estima que a la fecha, cerca de 1.500 habitantes estarían del lado venezolano por los cambios que ha venido tomando el río, producto de las presiones y transformaciones que se han venido dando en la cuenca del Arauca. Sí, pues preocupante. La pregunta que me surge es si del lado colombiano la situación es de una manera y del lado venezolano a otra, o hay similitud en lo que sucede con el río en ambos países. Los impactos, Yamir, son del lado venezolano y del lado colombiano. Es decir, las dos naciones han tenido responsabilidad en estos cambios del curso del río. Es decir, aquí la crisis geopolítica que vive un país un poco más acentuada que el otro, no implica que el Arauca esté sufriendo más el venezolano que el colombiano. Exacto, sí, la frontera no solo tiene que ver con Maduro. Exactamente, bueno, este es el primero de dos informes. Y nos queda uno segundo. Bueno, muy bien, Jason, muchas gracias. Juan Esteban, ¿qué tal usted para el tango? No, muy malo. ¿Malo? Sí. Hay televidentes que nos ha causado muchísima tensión porque nos escriben con cierta frecuencia solicitándonos de manera recurrente que demos un recorrido por el tango y pues a darles gusto. Claro que sí, y es que nos escribe Roberto Manrique, nos dice que por qué no ponemos a el tocayo Goyeneche y pues asumo que se está refiriendo a Roberto Goyeneche, cantante argentino por supuesto, tiene varias particularidades, ¿no? Un amante del fútbol, era hincha del Atlético Platense, de la primera vez del fútbol argentino y de hecho el estadio, la tribuna popular del estadio de Platense tiene el nombre de Roberto Goyeneche que se convirtió en su ídolo más importante. Arrancó siendo taxista, pasó a ser mecánico y en todos los lugares cantaba porque además era un enfermo por los bares y por los cafés y por toda la vida nocturna. Garúa, que es todo un clásico del tango, interpretaba en una de las mejores voces el señor Roberto Goyeneche. Garúa de Roberto Goyeneche. Juan, ¿usted en el fútbol argentino sigue a...? De boca a boca, de boca. Muy bien, muévese. Ya regresamos. Ya regresamos en segundos con las batallas de Juan Esteban en el arte del inesperado aquí en GTS. ¡Gracias! Porque aquella con su olvido hoy abierto me jodiera perdida.